¿Qué tal amigos? Bueno, hoy les voy a presentar este hermoso ejemplar. Nos referimos al cactus Acanthuceros tetragonus. Es un cactus popularmente conocido por todos nosotros. Es el cactus castillo de hadas. Como podemos ver, el crecimiento y distribución de sus hijuelos de este tipo de cactus en forma de columnares, pues hacen una referencia a la de un castillo. Como vemos, es un hermoso ejemplar. Estas plantas son muy decorativos y con requerimientos no muy exigentes, pero con precisos cuidados. Podemos tener una hermosa planta como decoración. Además, también nos permiten hacer unas correcciones en cuanto al estilo para mejorar. En esta oportunidad vamos a aprovechar que este hijuelo que está creciendo está un poco torcida y vamos a aprovechar para hacer un esqueje. Vamos a esquejar, así tener una nueva plantita. Esta forma de reproducción es muy común y rápido. También podemos quebrar una parte de sus hijuelos y nada más que plantarlo. Para ello estoy utilizando un sustrato súper drenante porque estas plantas no toleran el exceso de agua y mucho menos el encharcamiento porque son muy sensibles al podredumbre de sus raíces y por ende se echan a perder toda la planta. Para ello yo ya tengo el sustrato húmedo y eso hace que cuando yo la plante ya no lo echo agua hasta por lo menos 15 días aproximadamente hasta que pueda cicatrizar el tallo que se ha cortado o a que echa ya algunas raíces. Vamos a hablar también un poco en cuanto a las plagas que la podrían atacar a esta planta. Son los hongos que también es provocada por el exceso de humedad o nuestra planta lo tenemos en la sombra. Como todos sabemos que los cactus se cultivan al aire libre y a pleno sol. Otra de las plagas que atacan a los cactus son unos gusanos que se meten por debajo del tronco haciendo unos agujeros se meten y empiezan a comerse internamente. En este caso si vemos algún cambio de repente en nuestra planta es momento de actuar. Es retirarla con cuidado de la planta y limpiarla. Y si encontramos algún agujero medio negreado es posible que esté ahí. En este caso es necesario hacer unos cortes hasta encontrar a este bicho. Si la parte no está tan dañada podemos volverlo a plantarlo. Y si vemos que la parte está demasiado dañada ya podemos retirarlo esta parte cortándolo y volverlo a plantarlo. Ya en poco tiempo ya nuestras plantas se repondrán. A mí particularmente me gusta decorar estas plantas. Como ven yo les echo algunas piedritas. Esa es opcional. También ayudan a mantener la humedad o le dan un visto más agradable yo pienso. En cuanto a la exposición o al cuidado podemos tenerle un lugar donde en las mañanas nos puede dar el sol y en la tarde ya la sombra que le puede estar para que así se mantengan bien frescas y los sanas. Yo particularmente lo echo a la semana si lo riego. Dependiendo, viendo el sustrato que está seco. Pero también a veces cada un día o dos días le doy una rociada de agua al tallo para que se, para que se, como en forma de que no se deshidraten, ¿no? Porque lo veo más fresca y así. No lo echo en exceso también. Lo trato de pulverizar nomás. Y así se mantienen estas plantitas. Esta planta más o menos ya la tengo aproximadamente tres años en su mismo macetero pequeño. Pues obviamente que estas plantas en un macetero grande llegan a crecerse muy rápido, ¿no? Llegando a un tamaño de 70, 80 centímetros más o menos. Pero si lo mantenemos en un recipiente pequeño va a demorar en crecer, ¿no? Y se mantienen, como podemos ver, a ese tamaño. Y nosotros ya podemos estar dándole algunas correcciones en cuanto al diseño o a la estética que nosotros queramos. Entonces, pues amigos, con estos pequeños consejos espero que puedan tener. Y adoptar una y experimentar lo maravilloso que son estas plantas, ¿no?